y más que eso no se te olvide lo que Dios te ha dado porque esa salvación es preciosa le costó a nuestro Señor Jesucristo cada gota de sangre solo el calvary y si fuera la sangre de Jesucristo la cual me salvó voy a abrazar esa salvación y le voy a decir a mi amigo en la escuela por más que me digas no lo voy a soltar por más que me ofrezcan no lo voy a hacer porque eso me va a quitar la paz me va a quitar lo que Dios me ha dado voy a abrazar la verdad y no la voy a vender por un cigarrillo de marihuana por drogas por el sexo por la pornografía por el alcohol por nada lo voy a soltar mi padre por favor no se tapen los oídos no se cierren los ojos esa es la realidad de nuestros hijos cada vez que van a la escuela hay que un hijos cuando salen de la casa hay que orar por ellos hay que velar por ellos en el nombre de Jesucristo no ven que se pongan de pie en este momento quizás usted diga hermano Martín así es que se quede despedido muchachos amén mil veces amén guarden el evangelio muchachos guarden la doctrina guarden la salvación porque hay un destino que Dios tiene para ti y ese es el cielo ese es el cielo pero tenemos que guardar nuestros caminos en el Señor voy a pedir a todos los muchachos que están ahí yo sé que hay muchos que están trabajando voy a pedir a todos los jóvenes y todos los juniors voy a pedir a todos los jóvenes y todos los juniors que pasen en este momento rapidísimo rapidísimo